Grupos pro-inmigrantes realizaron hoy un foro educativo en el sur de Los Ángeles para defender el DREAM Act. En el seminario alertaron a la comunidad sobre las maniobras encabezadas por el asambleísta Tim Dunley, quien busca revocar la ley. Los activistas preparan una campaña para defender el acta del sueño que da acceso, como usted ya lo sabe, a becas estatales a estudiantes indocumentados. Sabemos que ya vienen ataques para tratar de revocar el DREAM Act y por eso nosotros tenemos que desde ya organizar para defender esa victoria de la comunidad. En el foro también ofrecieron información a los estudiantes y padres sobre los requisitos para calificar a los beneficios que ofrece el DREAM Act estatal. Recuerde, únicamente es el estatal.